No digan nada así que no, por favor Ahí está Arranco a grabar acá ¿Qué tal? Buenas tardes, saluden ¡Buenas tardes! Se van presentando a partir de allá El señor, ¿cómo se llama? Sin barbijo Porque acá no hace falta ¿Ya se hagan? Sí, no, espera Buenas, buenas ¿Ya se están enganchando, Zofi? Muy bien Tenemos ahí en Instagram No veo nada, me faltan los lentes Vos mirá, fíjate vos que tenés más vista A ver si te enganchó alguien ¿Pero dónde dice? Abajo Sí, se están uniendo Ah, muy bien Muy bien Se ve que tu mamá tiene unos cuantos seguidores A mí me siguen todos los que te debo plata Pero no me van a enganchar nunca Porque voy cambiando los Facebook Voy cambiando, mirá Me corto el pelo, me saco la barba Vamos, eh Me saco la barba Ahí estamos Ahora sí Ahora sí, vamos a presentarnos Porque la radio es una familia Y como toda familia vamos a presentar Hasta ahí es una familia Su nombre, por favor Ciro ¿Ciro cuánto? Con nombre, apellido, cuy, todo Ciro Amallada Muy bien Amado Mía Amallada Mía Amallada Y la señora que está acá Y acá, señorita, por favor Y acá estoy, Sofía del Nido Que va a arrancar muy pronto Arte Infernal Radio Se viene nuevamente Que hicimos un parate Pero vamos a arrancar Estamos acá en vivo Respirar un poquito Una bocanada de aire Así es Bueno, estoy acá Con Javi Estoy con un abonado de la casa Pasé por acá Y dijimos Che, hay que pintar Nos juntamos todos Bueno, está el staff Digamos, Nicanor está en los comandos Y Nica Está el staff de 1, 2, 3 probando también Por lo que veo Y estamos todos de 1, 2, 3 probando Ahora cuente Ahora lo vamos a contar Vamos a arrancar Ponganse los auriculares Ustedes pongan ese Yo me guío por lo que dicen ustedes Porque hay dos No, déjale, déjale Total, no escucho No pasa nada Yo no escucho Ah, fíjate ¿Vos escuchás, Sofí? No Esperá Hay que ponerle ahí el Conectalo ahí Ah, espera Conectá ¿Ves que ahí? Ahí te escuchás Y anda Y ve de acá ¿Te escuchás? Yo te recontra Escucho lo que dice De acá Mirá De acá te escucho bárbaro Dale un poquito de ahí Me quedé sorbo ¿De qué? ¿De qué? ¿Eh? ¿Eh? Ahí estamos escuchados Ya nos han quitado Un juego más ¿Eh? ¿Eh? Le metes un peso Estos baches Hermosos esos baches Vuelvan la cabeza Que parece que es entretenido Ahí está Hola Cari Marial Ahí estamos Ahí estamos Ahí está Haciendo señal Estamos pasando por acá Y tenemos unos Dos invitaditos Que vinieron a Por la radio Mi nombre es Rey Baja Antes que nada Porque yo me puse A hablar como un loco Pero no dije nada Bueno La invitada número uno Es una chica muy bonita Que su nombre es Mía Mía Y el invitado número dos Es un muchacho Recontraguerrido Hincha de River Y su nombre es Ciro 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 al micrófono Ahí en su micrófono Tenés que decir el micrófono Ciro Ciro Esto es bueno La actitud Kings No bueno Estamos en realidad con Sofía Sofía es parte de Arte Infernal Y bueno Nos va a contar un poquito Cómo viene la temporada Cómo andá Javi Bueno hola nica Que lo tengo ahí también Está todo el equipo De 1, 2, 3 probando Exactamente Así estamos todos Pero vamos con Arte Infernal primero Pero bueno Sí Hueve Arte Infernal Radio Después de tanto tiempo Estamos en vivo Acá en la radio Así que estoy muy feliz De volver en vivo Se vienen entrevistas Se vienen los datos curiosos De Arte Infernal Mirá te dicen que estamos en vivo Porque el nombre está 1,85 Es lo que está hoy 1,85 Está bien Así que bueno Nos venimos de vuelta Como dije Con entrevistas Los datos curiosos Noticias Y obviamente mucha música Así que Estén atentos a las redes sociales Que pronto Pronto Vamos a estar en vivo Ya tenés más o menos una fecha Todavía no Vamos a dejarlo ahí El misterio Tienen que entrar En las redes sociales Cánces en la radio Vayan escuchando Porque los primeros 10 oyentes Van a tener un premio especial Eso es mentira Pero mentira Para que se enganche Nada más Pero bueno Estamos con eso Por un lado Por otro lado Nuestra productora Del programa que tenemos Con Nica Que es 1, 2, 3 probando 1, 2, 3 probando Que sale de lunes a viernes A las 17 horas Ese programa que grabamos Con las bandas Con la chica Y mostrándonos Un tema de la banda Y los jueves Lo hacemos en vivo Desde acá Antes del programa Buena actitud Y vamos a tener Este jueves Quizás tengamos a alguien Nica no jugando A los videojuegos Mientras estamos hablando Se está cagando de risa Pero no se puede hacer Esto en serio Bueno era eso Pasar para saludar Para bueno Que todo lo que tiene Que decirnos Sophie Es más que importante Sí Y bueno Como les dije Pero esto está saliendo Así Improvisado La cosa Porque Es así Pero bueno Como les dije Tienen atento a las redes Nos estamos preparando Para la Claro Ah eso No porque nos juntamos Todos los días A las 7 de la tarde Y vamos a correr 5 kilómetros Para estar eventos Por la tienda Que estamos muy ansiosos ya Para que venga el domingo A veces es un día Se lo venía Ahí está Bueno no se olviden Si quieren sacar su ticket No Nica En All Access Quedan muy pocos tickets Para el 29 Hoy voy a subir Un video Primero vamos a aplaudir A Sophie No moche Que arranca De volvemos Al fin Después de un año Que no venimos a la cara En vivo Esta es mi mamá Díganme Ahí le da A Sophie Somos la mamá famosa Somos la mamá famosa ¿Por qué? Porque Sophie Trabaja en el minuto cero Acá en Buena Ractitud Siempre hizo los videos Armo producción Los hace muy bien En John sin conocerla Y sin chuparle las medias De hecho Entendió como era el tema Muchísimas cosas De las que nosotros hoy tenemos Son ideas de ella Así que bueno Nada Nos estamos felices Que hoy ya estén vivos Si Yo también Y uno a la radio Que no conocía Después de dos años Casi Pero por eso Yo hacía hincapié De eso Que casi Muchísimas cosas Las que estaban En canción Y de ella Y no había llegado A la radio O sea Ya tenía la radio En su cabeza De cómo tenía que ser Qué es lo que había que hacer Nació para esto Nació para esto Y estábamos Y estábamos Y vamos a seguir acá Estamos preparando A los chicos Ahora Van a empezar Barriendo Ahora van a empezar Barriendo Pero jugando Viste Porque si no Trabajo es clavo Claro No, guarda Me van a sacar el lugar Si no Viste En cualquier momento Che, estamos en Facebook Acá Qué lujo Dice Mati Díaz ¿Qué hace Mati? Ese es mi Mati Lo tengo enganchado Che, saludos ahí Al Facebook Mirá Así que bueno Estamos esperando el 29 El domingo Quedan muy pocos tickets Los pueden sacar en All Access All Access Así que yo a ustedes Me apuro Porque quedan muy muy poquitos Que tiene una consumición Cada Claro, tiene una consumición Yo voy a subir un videito Que hizo Sophie Que está buenísimo Y bueno Y ahí ya Quedan 10 entradas Nada más Nada Nada Nada, nada Quedan dos semanas Ah, una semana Yo las voy a comprar Y las voy a reventar Me parece Así Entradas Claro, obviamente Obviamente Aparte Qué artistas que hay De niños La naranja ¿Cómo arrancaría? ¿Para cómo? ¿Lo tenés más o menos Craneado ¿Cómo arranca? Sí ¿Cómo ir la guía? Siete y pico Arranca el anti-travo Que va a estar haciendo Cuatro temas Ella Que realmente Ya arrancás Hola Rom Con Nati Con la voz que tiene Ahí arrancás arriba Ahí arrancás arriba Sí, sí En realidad En realidad Ahí cada vez más arriba Yo diría que con tretes Alguien del examen Para que Bueno Porque creo que nos van a dar Un bobazo Bueno Arranca Nati ¿Después quién seguiría? Sí Perdón Sofí ¿Vos querías hacer Arte y Fardaja? No, pero esto es así Ya está Ya está Después Decimos que no tiene libre Chau Chau Che, vengo los miércoles Hay que tomar medidas A ver si me entro un castre Acá Que ospero Bueno, dale Perdón Después Después A las Más o menos Ocho También A ocho Típico Llegué un set Acústico De una naranja Muy lindo Esperado Porque la verdad Que es una banda Recontra eléctrica Que te lo hagan acústico Debe estar Muy buen O sea Es una buena idea Aparte Ser parte En ese momento Y decir Che, yo voy a tocar Naranja acústico Te van a mirar Y decir Como Bueno Cerca de las nueve También Cuando el diálogo Va a estar Tocando de niños Personaje Personaje Que se me emociona Lo honesto Sí Lo honesto Que Somos todos amigos Realmente La gran mayoría De la gente Que va a estar Y los chicos Que son los Reyes de la noche Somos Casi todos amigos Toda la gente De la radio Toda la gente Que colaboramos Todos Estamos usando la palabra No familia Porque viste Las familias Nos llevamos para el horto Amigos 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 Sí Y bueno Y a las diez De la noche Siempre De la recalcada Que se vieron Bueno Un poedé Estrico Ahí sí Disculpame Estos son los ¿Cómo carajo Para dormirlo Después tanto? No No podés No Después ya Vení No Sí Con un Por Más o menos Sí Sí Pero bueno Bueno Contentísimos Porque realmente La convocatoria Fue hace dos semanas Sí Y la verdad que Un éxito terrible Un éxito terrible No sabían que 95 localidades Nosotros teníamos 135 95 localidades Ya Para estar a la venta 30 y pico De invitados O sea que ya tenemos El cupo completo ¿No? Sí Y bueno Van a venir Lo que pasa es que Hay muchas ganas Músicos Amigos Hay muchas ganas Hay muchas ganas Hay muchas ganas De todo De todo Sí La parte artística Del país Como de todos lados Aparte poder juntarnos Todos Porque no lo hemos Hecho todavía Juntarnos todos Y gente que no Conocíamos De repente Algo que lo veníamos Hablando con Sofi Sí Hace un montón Empezamos y todo eso Decir Qué rico cuando podamos Realmente hacer algo Todos Porque No nos olvidemos Que arrancamos en pandemia Toda esta locura Que hoy es buena La actitud Empezó en pandemia Hoy Supera las 3.000 Las 3.000 visitas En la página Una cosa increíble Hoy con Sofi Veíamos Que nos mataban Mensajes De Brasil De Córdoba De La Rioja De Misiones Sí, de todos lados Sí, sí, sí Y mensajes Los podemos Mostrar tranquilamente Que dice Seguimos toda la programación Que hace Estamos re contentos Queremos ver A ver cómo podemos Participar nosotros Es lo que habíamos hablado Con Sofi Productoras Cuando veníamos para acá La música es muy buena Sí No vas a poder De esa parte No mover el pie En un tema Que escuches No, no Es buena la música Yo lo digo como oyente No lo digo ni siquiera Porque ni siquiera Caí acá Como de golpe No es que me contestaran No es que me contestaran No es que yo Ya colaboraba con nosotros Cuando estábamos En otro radio La sólida Claro, la sólida Que le caí el programa A Matías No me había contestado Pero bueno Es así ¿Vos tenés algo que decir? Mirá, ¿qué opinás Por de todo eso? ¿Qué opinás de la radio? ¿Te gustaría hacer radio a vos? Sí, la verdad que sí ¿Sí? ¿Y de qué hablarías En la radio, por ejemplo? Sí, así También de bandas ¿De bandas? Mirá que bueno Vamos a contarle a la gente Me sorprendió mucho Que digo Che, ¿qué quieren escuchar? Y tiró Kiss Y ya, viste Y bueno Ya vienen preparados Los chicos No, no No está todo perdido Está vienen preparados Así que un programa Y por ejemplo ¿Qué sé yo? ¿De qué hablarías? ¿De bandas? ¿Y de qué? ¿De qué más? ¿Qué temas te gustaría hablar? ¿Y de la música? ¿En general? De... De la historia Está bien Historia De banda Está bien Poca música Está buenísimo Lo que hace tu mamá Está buenísimo Está buenísimo Está entrevista Y si no hay que hablarle de nada Porque veo que está Si no está con el teléfono Está bien Está con las redes Va a ser digamos La parte Digamos que Arrancó a los ramos La parte técnica La parte La parte gamer La parte Esto va a contar De los juegos Los juegos Él va a ser la parte técnica El bloque de jueguito Chata ¡Opa! Mi canal Mi canal Ya estamos produciendo Otro programa Mi canal se pone El índice Sobre el dedo Abajo Abajo del ojo Pero bueno Fue esta sorpresa Esta visita así de pasada Así de pasada Esto es un programa así Que salió Porque no estaba programado Es una visita Es más Tuvimos el honor Con Nati De conocer A la dueña de todo Que es la señora Del señor Un aplauso Un aplauso La que manda Un aplauso Y de pie Y de pie Por favor Que nos trajo La chocolatada Parece ser Que en la radio Está en la sombra Pero es la que manda Infernal Hablamos un poco De la fiesta Uno, dos, tres Esclamos todos los temas Pero para que estén Sofía del Nino Vino la radio Eso Y después cerramos Dale, dale Ponemos un tema Y ahora Ciérralo va a hacer La señorita mía Bueno mía Pedite un tema A con ver Con qué cerramos Este bloque Vamos a cerrar Con Kiss Forever Ahora cuando volvemos El tema Se lo digamos A Dani Vanicente Vos se lo vas a decir Porque es un tema Que nos pidió Toda la semana Ah, Dani Para el montón Ah, te digo Las llevaron Para pintar A los chicos ¿Ves? Hice menos Lo que estaría bueno Ahora cuando termina Hacer un repaso Sofía Sí Escuchá ¿Me escuchás? Sí ¿Qué? ¡Una palabra! ¡La primera! ¡La primera! ¡Sofía! ¿Qué? ¡La primera! No Hacé ¿Sabés qué? Hacé todo un repaso De la radio De los programas Los días Las horas El magazine La grilla Toda la grilla ¿La tenés? No, yo te voy a ayudar No, bueno, pará Sí, sí, lo acuerdo Lo acuerdo Pará, hacemos asesorio oyente Los lunes ¿Qué escucho? Los martes ¿Qué escucho? Ahí me va tirando ustedes Claro, claro Bueno Los lunes vamos a escuchar Arte Infernal Vamos Vamos los lunes Bueno, pero Bueno, pero Arte un pará Es la vero Lleva a los chicos Para pintar Los zócalos Es para pintar los zócalos Yo voy a aprovechar Les voy a sacar una foto Que estamos ahí En plena acción Estamos en Festi Lindo Festi Lindo Vale Santanita Ahí va, ahí va Mirá, no más Claro, mirá Vamos Sí, lo mirás Sí, lo Ahí estamos Ahí está Ahí está Dani Baricente, mirá Hola, pone Dani Está bien, chabón Está bien, para mí que no sé Hola Tiene un caje con un buen Ahora le decimos Ahora le vamos a decir ¿No? Este tema Esto es buena La decimos Dani Dani Baricente Se van subando así De la cara Baricente 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 Ahí está Sí, este tema Me lo dedicamos Para vos que fue tu cumpleaños Ah, o sea Este tema Lo dedicamos A Dani No, Dani Dani, es decir Dani, este tema Para vos que fue tu cumpleaños Nada, no le das nada Así no más Así corrí Y yo te lo arreglo Flore Vamos todos Flore A ver un poco Porque hay tíners A veces prende todo Fuego en el martelo Ah, Luisito De escuote Vemos Ah, Luisito También Ah, Luisito ¿No la tenemos de jueves Con él? Sí ¿Le podemos decir? No sé Va ¿De qué? Con escuote Porque iban a hacer en vivo No sé Pero está primero de N Yo ya le avisé Ah, ok Buenísimo De Bolívar Ah, listo Bueno No, pero capaz que me decía A ti de meter dos Para achicar un poquito Volvemos Dale, volvemos Bueno Cuando yo le diga Hola Hola, estamos en la radio Con este tema romántico Bueno, este tema Nuestra co-conductora hoy Mía Va a decir para quién Es este tema Hola, Dani Este tema es para vos Porque fue tu cumpleaños Vamos ¡Feliz cumple, Dani! ¡Vamos! Te lo prometí No pudimos ese día Porque era una vorágine de gente Y de notas Y de cosas Pero bueno El tema te lo pasamos Y yo, por ejemplo Arranca el lunes ¿No? A esta hora Que estoy en mi casa Sí Y por ejemplo ¿Con qué? Yo quiero Yo soy de escuchar mucho Yo soy de escuchar mucho la radio Los lunes ¿Con qué arrancaríamos? Y los lunes arrancas A las 9 de la mañana Con el magazine De Buena la actitud Mirá que bien Con noticias Actualidad La tenemos a Ceci Riegui A Nika De la mano Bueno A Camua Y también A Dani Groci Que te cuenta un poquito De la parte de Cultura Stone Con bandas ¿No? Está muy bueno Ya arrancás el lunes Ya arrancás el lunes Bien arriba Después repite Repitimos Está a las 9 de la mañana A las 11 Y a las 13.30 Está bien Así que no hay excusa Para perderse el magazine En ningún momento Podés hacer Cuando desayunás Cuando haces el intremés De las 11 Claro O a la 1 Cuando almorzás Cuando almorzás O te estás levantando Después ¿Qué más tenemos el lunes? Bueno y el lunes Arranca bien Música Y la semana que viene Arranca Arte Infernal Radio Ah pues ya es lunes Hoy ya está Pero el lunes que viene Arranca Ya arrancamos Ya arrancamos Todavía podemos decir horario No digamos nada Es una sorpresa Es sorpresa Ya te digo 1, 2, 3, 4, 5 integrantes Estamos siendo larga Ya Hay que agrandar la mesa Claro Si viene la entrevista Se tiene golpe Como que me alosaron Pero bueno Yo pasé nada más Si viene una banda No se casemos Claro No sé Bueno Eso es el lunes El lunes ya termina el día Bueno que se yo Siempre a la mesa de vierta Te digo Si no La mesa La mesa Vamos a ver nosotros Merendando Merendando con Nicanor Yo te dije Vamos a ver Merendando con Nicanor Bueno Eso es el lunes El lunes termina el día Seguís escuchando la música Que es muy buena Y arranca el martes El martes ¿Con qué arrancamos? Bueno arrancamos de nuevo Magazine porque va todos los días a la mañana De lunes a viernes Después muy buena música Te quedás ahí en buena latitud O sea con la repetición A las 11 A la 1 Y viene Andrés Dulcet ¿No? Con Bajo la música A las 19 horas Bajo la música Andrés Dulcet Y la producción de Silvina Tabuzotto También una genia Le mandamos ahí un beso Hasta ahora Estoy prendido con la radio No sé cuánto Bueno y luego viene Viene Laura Con su programa Viajeros Online También La producción de Raúl Así que Raúl, Raúl Un señor celoso ¿No? Celoso Cuando veo cuando estoy con vos Se pone celoso Pero bueno Bueno Esos viajeros el lunes El martes Ahí termina el día Ah tenemos No Ahí tenemos La repetición De un, dos, tres Probando todos los días A las 5 Claro Uno probando todos los días A las 17 Digamos el micro De una hora Todos los días A las 17 A las 17 Exactamente Me fui a acostar el martes Me clave una película En Netflix Al día siguiente me levanto Y a las 9 voy a desayunar ¿Y qué pongo? Me clave una petana ¿Qué? Bueno me levanto a las 9 Preparo el desayuno ¿Y qué escucho? Magasino obviamente Por favor Magasino Porque ahí hago reiki Los días Y a la 1 Almuerzo con Con el magazine Con el magazine Ya estás almorzando Claro A las 5 A las 5 tenemos Tenemos música 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 Muy buena Música A las 5 1, 2, 3 Probando La repetición Del ciclo Exacto ¿Y después qué tenemos? Después viene Vero ¿No? O viene No Primero viene Sentir el arte rock Sentir el arte rock Una producción de Cecilia Riegui También nuestra compañera Y después viene Vero Rock in Love También un programa hermoso Con historias de amor Y demás Yo le digo siempre Cada vez que termino Escucho la broma Me dan ganas Llamando a mis ex Y decir Las perdono Volvamos No Pero después digo No No Bueno Bueno Y ahí seguimos 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 Usando música Roqueando Hacemos Green Rage Rompemos Hachos de basura Y el miércoles El mismo La otra mañana Desayuno El magazine De buena actitud Señores Cambiando el tono Después tenemos A las 11 otra vez A la 1 Seguimos Música 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 Tenemos ¿Alguna sección De música Para hacer Tipo para entrenar? Sí Sí El tema del rock Viste Esos temas Sí Rock Y todo eso Y después A las 5 tenemos La repetición La repetición De 1,2,3 probando La repetición De 1,2,3 probando Un gran programa Un gran programa Producido por Producido por Sofía del Nido A las 6 A las 6 A las 6 Es un momento Esto es el día Y a las A las 6 Estamos juntos 2,2,3 probando El día jueves Estamos en vivo Y bueno Bueno pero es diferente Porque está en vivo Y aparte Con entrevistas Porque ahora el jueves Vienen entrevistas Creo que ya está pactada Según lo que me dijo Mi productora Ahora es mi productora ¿Qué es lo que está? Los chicos de ADN ADN A lo mejor metimos otra banda más Vamos a ver Vamos a ver Cómo se vienen las cosas Porque es algo que estamos armando nuevo Y como toda cosa nueva Hay un Saludos chicos Perdón Estoy saludando Esto es radio Estamos en vivo Ahora vamos a las 19 horas Que ahí viene El club de amigos El club El club del clan Viene el programa Por el cual La radio se llama Muy buena La actitud Con el señor Nicanor Ulibarri El señor Raúl Lotito Y cientos de estrellas fugaces Que pasan por este siglo Que pasan Si algunos tienen Que pedido de captura Pedido de captura Bueno Y después Termina el programa Que nunca es un programa Como pensamos que va a ser Termina en otras cosas Pero bueno Con producción de Vero Obviamente Con producción de Vero Que ya podemos pasar el teléfono Y llamen hoy a las 3 de la mañana Que los reciben todos ¿Sabes quién va a estar este jueves aquí en vivo? Pará Tensión Poné 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 Tensión Decís Decís mío ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar? Unos amigos de Sofie Huguito De doble fuerza ¡Bravo! ¡Vamos! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Dos Va a salir el truco en vivo Vamos a hacer un partido de truco en vivo Vamos a hacer un partido de truco en vivo A tres manos A tres manos El que gana Un truquito Un truquito casi Y vamos Richie Va a estar buenísimo Vale, dale Mirá Mirá Y yo justo Como sé El jueves lo iba a ver también Sí, bueno Claro Sí Nos volvimos todos para acá Ya solucionamos todo Este es el jueves Después tenemos los chicos De La Pachanga La Pachanga Con música muy buena De rock nacional Solo rock nacional Pero programamos Programamos Y muchos seguidores Que agite que tiene La Pachanga Yo si fuese mujer Saldría con uno de los chicos No lo hago porque bueno Bueno Y ahí terminaríamos el día jueves El día jueves Bien para arriba El día viernes ¿Cómo arrancamos? Yo me levanto Me preparo el desayuno Y Arrancamos con noticias Con actualidad Con todo Con el magazine De Buena Lactitud Son todos parecidos Pero no son iguales Son parecidos Parece el día de la mañana Bueno A las 11 Vuelvo a repetir Y a la 1 Volvemos a repetir 1 a 30 Se vuelve a repetir A las 5 tenemos ¿Qué programa tenemos? 1, 2, 3, probando ¿Qué producción de? Siempre decimos Producción de Producción de Sofía del Nido Perfecto Muy bien No se golpea la mesa Yo les voy a explicar Si vos golpeas la mesa La gente dice Che, me están golpeando la radio Van a abrir la puerta No saben ¿Cómo se escuchan? Claro, ¿cómo se escuchan? Bueno Entonces vas a aplaudir Y después tenemos A partir de las 6, ¿no? El viernes Después a partir de las 19 horas A partir de la vez Pero ya es una tira De programas grabados Ajá Que son programas que ya se fueron Pero parece como si fuesen en vivo Pero parecen en vivo Claro Bienvenidos a mis ritos Con Pelke Me va a vos Y después el City de la Red Que hoy no está saliendo Porque ya Como que está Medio desactualizado Pero ya retornado Perfecto Ya terminamos el viernes Arriba con la City Eh, eh, eh Bardo, bardo, tirombo Todo, bardo Sábado Vienen las repeticiones ¿Cómo vienen las repeticiones? ¿En qué orden viene Nicanor? Repetición de lunes a viernes De todo el programa Sí, sí El orden es A las 13 horas Está Nati Travel Con sentido del arte rock A las 14 horas Viajeros online A las 15 buena actitud A las 17 arte infernal A las 18 bajo la música Esperá A las 19 ¿Qué viene? ¿Qué viene? Lo que anuncias vos Lo que me dijiste Un Un Dos Tres ¿No? Un, dos, tres probando Conducido por Sofía del Lido No, producción 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 Es una conducción Incubierta Bueno, eso es a las 19 ¿Y después? Y después tenemos A las 20 horas Rock and Love Tremendo Tremendo Que lindo El sábado es ahora ¿No? Porque es como Que das manija Que das manija Salvecita Yo escucho ese programa Y me tomo un colectivo Bien lleno A ver si levanto algo Voy a ver Si levanto A alguna señora Que pasó Le digo hola Bueno Y Después de 21 horas Tenemos la pachanga Y 23 horas La repetición De Cultura Esto No, mira Mica Se acordó De toda la programación De Sof Eso porque estuvo Con el Tinder Le pegó el Tinder Bueno El domingo El domingo Tenemos la santa misa A la mañana Yo voy a misa Todos los domingos No me lo creen Ni mi subconsciente Lo creen eso Bueno y después La primera es evangélica Y la segunda es cristiana Vamos primero Vamos a algún café Algún café Por la zona de No sé si puedo ver el nombre Pero vamos a Sí, de Regina Vamos a Regina A tomar un cafecito Nos tomamos el Bueno No, yo quiero ese asado Con puré Que vos traes Nicanor mostró un asado Con puré De Regina No, después no te podés No podés seguir Claro, te levanté Eso lo seguí Claro Lo único que tenemos Nicanor Y el domingo Hay algo que nos comimos Pero mal Y eso es feo De tu parte Que te has comido Un programa que va a empezar ¿Qué? El programa de De Raúl El programa de Raúl Va a ir los martes Él dijo que empezaba en Ah, los martes Ah, septiembre Claro Bueno, septiembre Está la semana que viene Que aprovecho El miércoles primero Es mi cumpleaños Así que Ahí está Bueno Si no querrá Le pasa su cumpleaños Bueno Que no llame a usted Que va a jugar Baje 20 cada Que diga ¿Cómo hizo? Corriendo Me corrían los acreedores Me corrían los acreedores Pero bueno Mayormente El domingo No tenemos Aquí grandes cosas Tienen música Muy buena música Cultura Stone A la noche tenemos Claro Cultura Stone Claro Cultura Stone Con Maxi Con Dani Ahí Nuestra compañera Del Magazine Después nos quedamos Hasta altas horas Es más Que este Y este domingo Particularmente Tenemos la fiesta En vivo Y van a tener Este Bueno Cultura Stone Lo van a transmitir Desde ahí Si no digo Totalmente Va a estar De la pantalla Del Roxy Ahí va a estar En simultáneo A medida que se está pasando En Youtube Claro 40 bandas En vivo ¿No? Es más Va a ser un quilombo Porque nosotros Vamos a pedir algo Para ver el mozo Y pará Y pará Chito Están mirando el programa Y nosotros Claro Quiero tomar Pará que viene el corte Y ya Imagínate Termina Saluda a Maxi Y de golpe Lo ves entrar Claro Saluda por la gente Y entra por la puerta ¿Qué onda? Mi grito Se hubiese muerto De un infarto El clombo Nosotros más o menos Entendemos Ahora el mecanismo Pero la teletransportación Ya está inventada No, no ¿Sabes? Martín, Martín más fly Es Goku ¿Eh? Goku El de Gran bolseta Estamos mezclando Él habla un tema Yo habla otra cosa La teletransportación No, no Nadie lo sabe Eso, ¿no? Yo de la mosca Me acuerdo ¿Qué es? Me acuerdo de la mosca La mosca No, eso No se sabe nada Nadie sabe No A mí me parece que sí lo sabe Yo miro Gran bolseta ¿Viste? Muy bien ¿Viste? Les voy a contar Una lista Que esto miraba Dragon Ball 6 También es de la década Del 96 ¿No? 96 De los 90 Sí, no sé Yo no Bueno, yo un día Lo estaba recontra Cagando a pedo Mi hijo Y el chabón Puso las manitas Las dos muñecas Y las dos manos abiertas Y me estaba tirando Me quería matar Yo lo estaba cagando a pedo Pero bueno Eso es el largo Yo lo decía Porque O sea Dame, dame, dame Y hacía así Y se quería querer transportar Yo hago así Yo hago así Es para ver ¿A quién carajo le pago? Y a quién no No me hace cuenta Pero bueno ¿Qué? ¿Es Super OS? Claro Yo soy un Super OS Yo soy un Radio Que soy re tranquilo Me llamo Supermancito Bueno ¿Qué te iba a decir? Bueno, Nica La verdad que Compro, compro Voy a ampliar mis gigas Para navegar por internet Muy bien Y voy a escuchar toda la programación De punta a punta Y bueno Che, discárguense la app También en Play Store Lo pueden hacer Báguense la app Está bueno No cuesta nada No te va a doler Bajás la app Y grandes premios ¿Vos te podés agregar Grandes premios? Si nos quieren mandar También un mensaje Ahora lo pueden hacer Al 1555-6234-83 Repito 1555-6234-83 Mánden los mensajes Que quieran 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 Quedan un cierre Con 15 en vivo Quieren hacer un cierre Y bueno Cerramos Cerramos esta Esta humorada De la tarde Casi entrando Al que le púsculo Como digo yo Y bueno Y ya está Y ya está Y nos vamos Y nos vamos Bueno No se pierdan En Mada Sin mañana En la escuela A la mañana ¿Quieren saludar A los chicos? A ver Nos vemos Otro día Porque esto Se acaba ahora Exactamente Muy bien Muy bien Y los chicos Tienen que irse rápido A casa Porque tienen que Hacer los deberes Si Mañana nos tenemos Que notar A las 6 y media De la mañana Que bonito Para morirse De frío Falta el cierre De Ciro Ahora Ah bueno Vos un cierre Como diciendo Gente Los dejo Bueno Primero Mañana no se pierdan El magazine A las 9 de la mañana Arranque mañana Y el lunes Arrancamos Con Arte Infernal El horario Lo vamos a decir En la semana Se van a estar enterando En las redes sociales Así que Nada Listo Nos vemos Nos despedimos Sigan a Arte Infernal TV Arte lo que ha hecho Muy bien ¡Vamos! 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 ¡Vamos con Kiss! ¡Vamos con Kiss! Bueno Están lloviendo ¿Qué pasa? ¿Qué no venís? Bueno Me van a matar ¿Qué? ¡Vamos con Kiss! ¡Sérate! ¡Vamos con Kiss! ¡Vamos con Kiss! ¿Te puede sacar? Muy buena Entonces Creo que allá llegó Mensaje ¿Eh? ¡Ah! ¡Ahí ya! ¿Para dónde? A qué chico ¡Ajú! ¡Vamos! ¡Vamos con Kiss! ¡Vamos con Kiss! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con Kiss! ¡Vamos con Kiss! Los chicos eh Acá estaba Aníbal y Sente, mirá Pagame un poco No va, para vos ¡Ven a la Kitu Radio!